Muy buenas noches a todos, me estaba olvidando que tengo que mirar acá esta cámara. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad la verdad que estoy muy contento, estoy muy contento porque ustedes saben que, por lo menos desde mi espacio, ¿no? Y siempre sostengo que está bueno poder compartir ideas, discutir ideas, más allá de que las ideas se contrasten, ¿no? Hay veces, yo personalmente no estoy muy de acuerdo cuando de un espacio solamente se comunica o se transmite, ¿no? Una sola línea de pensamiento. Y por eso es que siempre tratamos, en la medida de que podemos, invitar a personas que pueden opinar distinto a nosotros y eso me parece que es lo que le da riqueza al diálogo, ¿no? A las opiniones, a las ideas, etcétera, etcétera. Hoy tengo conmigo acá, desde Perú, Lima... Lima. Lima, Perú, lo tenemos a Iván Antezana. Iván, bienvenido, muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. María, muchísimas gracias a ustedes, Santiago. Como decía Christopher Hitchens antes de morir, las conversaciones sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es bello, siempre son las que vale la pena tener hasta el final. Justamente, entras en un tema que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y esto te lo habrán dicho, quizás, en reiteradas oportunidades. Hoy por hoy es difícil encontrar una persona que afirme que directamente Jesús no haya existido, ¿no? No, ojo, no estoy diciendo de que eso sea, en principio, verdadero o falso, no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriéndome a lo raro que es encontrar una persona que directamente no crea que Jesús haya existido. De hecho, el mismo Bart, recuerdo que hay un video en YouTube que circula, ¿no? Y en otras redes también, donde parece que está, en una reunión de ateos, donde él mismo dice, bueno, muchachos, a ver, yo sé que a ustedes les encantaría que diga que Jesús no existió, pero no es así, o sea, nadie podría llegar a decir algo por el estilo que entienda algo de historiografía, ¿no? ¿Por qué llegas a esa conclusión de que Jesús directamente no existió? Bueno, bueno, en primer lugar, sí cabe comentar que no es tan poca la gente que dice eso. Ajá. Sobre ese punto, por ejemplo, bueno, Bart Ehrman ha debatido con varias personas. Sí. Pero jamás le va a dar, jamás se ha atrevido a debatir con Richard Carrier, por ejemplo, ¿no? Porque cuando él saca, cuando Bart Ehrman saca su libro de Deep Jesus Exist, lo trata de promocionar con un artículo en blog, en el portal. Y ese artículo realmente daba vergüenza ajena. Era una sarta de ad hominems terrible. O sea, yo decía, bueno, aquí hay alguien que quiere vender su libro, pero no sé, yo no llegaría a esos extremos, ¿no? Y Carrier realmente trapeó el piso con él, de tal manera que Bart Ehrman incluso le respondió insultándolo, todo indignado, y se dio cuenta de que había pisado el palito y borró su artículo, pero por supuesto ya varios lo habían grabado y está disponible en otras, en otros lugares, ¿no? Y quedó así tan ofendido que nunca, nunca ha aceptado debatir con Carrier. Pero Carrier, en medio de lo jodido que puede hacer, como persona, le rebatió los puntos, digamos, con argumentos históricos, porque Carrier es historiador, es especializado en la historia de Antigua Roma. Y entonces, yo recuerdo un debate que, a ver, yo no tengo la posibilidad, por vagancia nada más, de no saber inglés, ¿no? O sea, yo me quedo solamente con el español. A veces de que ciertos debates, lamentablemente uno tiene que esperar a que alguien, con su buena voluntad y tiempo, pueda traducirlos, ¿no? Y hay un debate muy, pero muy conocido entre William Lane Craig y Richard Carrier, ¿no? Y me llamaba poderosamente la atención, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, me llamaba poderosamente la atención una de las preguntas, en el tiempo de preguntas y respuestas, que le hacía una de las personas del público a Carrier, ¿no? Y le decía, le preguntaba a Carrier, ¿no? ¿Por qué pasaba que, por lo general, una persona, cuando se presta a un debate formal, por lo general, uno apoya sus ideas con ideas de otros eruditos, ¿no? No estoy diciendo de que las ideas de los eruditos son verdaderas, o sea, no estoy cayendo en la falacia. Pero sí, por lo general, uno respalda sus propias ideas con conclusiones a las que eruditos en la materia han llegado. Y Richard Carrier, durante las dos horas de debate, jamás respaldó sus ideas con ningún otro erudito. Esto es sumamente llamativo, ¿no? Porque, te vuelvo a mencionar, es cierto que Richard Carrier es una persona que afirma que Jesús directamente no haya existido. Pero también es cierto que a nivel académico no hay un respaldo a Carrier. ¿Esto por qué sucede? Y te agrego esto. Porque uno podría esperar que historiadores cristianos, obviamente, jamás se respalden las ideas de Carrier, pero resulta tremendamente llamativo que historiadores judíos, agnósticos y ateos no llegan a las afirmaciones de Carrier. Si fuera tan evidente que Jesús no ha existido, ¿por qué historiadores de la talla de otras personas, como, no sé, Crozan, por dar un ejemplo, no afirman tal cosa? Bueno, yo, al final, lo que yo intuyo de esto es que hay una serie de elecciones que toman, ¿no? Para llegar a una conclusión final, cada persona lo hará, lo valorará según sus propios criterios. Pero hay una confusión de términos que me parece que están mucho en la raíz del asunto. Porque, por ejemplo, y yo lo digo así a varios conocidos cuando me preguntan también, porque, por ejemplo, ¿qué dice Herman? Herman dice que Jesús existió, pero que no es lo que está en el Nuevo Testamento. Sí, es cierto. Entonces, la famosa división entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe, ¿no? O el Cristo de la fe. Entonces, la verdad es que yo, desde hace mucho tiempo, porque yo soy un tipo de repente, por mi perfil psicológico, yo soy muy literalista. Entonces, yo soy muy quisquilloso con las palabras que se usan y el significado que se les da. Entonces, muchas veces las personas, para argumentar algo, estiran el significado de los términos, ¿no? Utilizan un sinónimo que realmente no lo es. Entonces, yo tengo el presentimiento de que con los estudios del Jesús histórico ocurre lo mismo. Es decir, de una manera coloquial. A ver, alguien le dice a uno de estos historiadores, oye, pero hemos descubierto que hay un Jesús, pero que no es del año 30. No importa, es lo mismo. Hemos descubierto que no nació en Belén. No importa, es lo mismo. Hemos descubierto que no tenía como padres a María y José. No importa, es lo mismo. Hemos descubierto que no predicó en Galilea. No importa, es lo mismo. Hemos descubierto que era mujer. No importa, es lo mismo. La postura de César es como que adoptan una etiqueta que es el Jesús histórico, pero de lo que se trata, para mí, es de demostrar objetivamente que existió un llamado Jesús que nació en Belén, que tuvo como padre a María y José, que predicó en Galilea, que estuvo en Jerusalén y que Poncio Pilato lo apresó y que efectivamente por presión del Sanedrín fue crucificado. Eso es lo que se tiene que demostrar. Porque si a mí me dicen, oye, este, había, este, había muchos profetas en esa época. Perfecto, le digo. Yo estoy de acuerdo con eso. Ese es un marco sociohistórico válido. Pero tú tienes que demostrar a este. No me hables de la bandada de patos que están volando. Quiero que dispares y le des al que tú quieres. Claro, pero... ¿Eso es esto, no? Digo yo, ¿no? Supongamos que el cristianismo es falso, ¿no? Supongamos que todo lo que afirmamos los cristianos no es verdad. Ese tipo de actitud, creo yo, ¿no? Ese tipo de actitud la esperaríamos. No, te refieres a la parte histórica, porque lo de hacer buenas obras y todo eso... No, 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 me estoy refiriendo netamente... No tengo ningún problema con eso, ¿no? Me estoy refiriendo netamente a todo lo histórico, ¿no? Supongamos de que ni siquiera Jesús haya existido. Y obviamente el cristianismo sea falso, por definición ya, ¿no? Esperaría ese tipo de actitud, la que vos estás planteando, de historiadores cristianos. ¿Por qué? Porque tienen la obligación, por así decirlo, de defender sus propias ideas. Ahora, ¿cuál sería la razón por la que historiadores ateos y agnósticos harían esto que vos estás diciendo? No, no encuentro un beneficio. ¿Cuál es el beneficio de, bueno, no importa, le damos historicidad? En definitiva, si el cristianismo fuera falso, eso esperaríamos de los cristianos, pero no de los ateos y agnósticos, ¿o no? Yo supongo que, en realidad, fríamente considerado el asunto, no hay evidencia para el Jesús histórico. O sea, por ejemplo, este libro de Errol Doherty, que fue el primero que lanzó este opúsculo que se llamó The Jesus Puzzle, ¿no? El rompecabezas de Jesús. Después hizo un libro como de 800 páginas, creo, que se llama Jesus, Neither God Nor Man. O sea, Jesús, ni Dios, ni hombre. Y es interesante, básicamente, porque gran parte de las páginas las dedica a explicarnos por qué razón las evidencias históricas que se argumentan usualmente no son evidencias, no son válidas como evidencias, por ejemplo, los textos de Tácito, de Pini el Joven, de Suetonio, ¿no? Baramar Serapion, Talo, en fin, basta que haya una cierta... Y por supuesto, por supuesto, jamás Flavio Josef, ¿no? Entonces, y bueno, yo digo, si tenemos acá que estas supuestas evidencias no lo son, entonces el asunto es que uno tiene que mostrarla, porque la carga de la prueba está en quien afirma, no en quien niega. Entonces, debería haber una... algún tipo de escrito, de huella material, pero que no sea ritual, sino que realmente nos remita a una persona. Entonces, ha habido, por ejemplo, en la rama protestante de los Estados Unidos, es la más agresiva con esto, y la que cae más en ridículo, por ejemplo, con Gary Habermas, ¿no? Que fue uno de los que elaboró ese chiste, que es la famosa apologética 1542, creo que es. Me mataste, no, no sé. O sea, significa que hay 42 pruebas de la existencia de Jesús, y solamente 15 de la existencia de Tiberio, que era el emperador romano en época de Jesús. Y claro, o sea, hay artículos en la red que te destruyen eso, pero de una manera así inmisericordia, y que te salen contando que efectivamente no es un... Están repitiendo fuentes que son la misma para inflar los números de Jesús, y están dejando de lado monedas, monumentos, y una serie de testimonios sobre Tiberio César. Claro. Y eso dicen, Carrier lo llama el argumento espartaco. ¿Por qué razón? Porque cada cierto tiempo, entre la defensa de la historicidad de Jesús, surgen ese tipo de argumentos. Hace más de 60 años, este historiador, creo que era católico, no estoy seguro, F.F. Bruce, decía, pues, que había más pruebas de Jesús que de Julio César. Y hace unos, no sé, pues, 8 años, muy suelto de huesos, también lo dijo Antonio Piñero, básicamente para vender un libro, ¿no? Hay más evidencias. Y eso es una tontería, pues, eso no se debe decir, un académico no debe decir eso, porque esa es una frase de un propagandista. A un apologista, yo le acepto que diga eso, me sonrío, ¿no? Lo compadezco en mi fuero interno. Pero a un académico sí se le puede reclamar, oye, está bien que quieras vender tu libro, pero no con eso, ¿no? No con esos argumentos. Te entiendo, te entiendo. Bueno, obviamente yo no estaría de acuerdo con respecto a esta afirmación tajante, con respecto a que no hay evidencias acerca de Jesús, ¿no? Pero corriendo eso a un costado, diría lo siguiente, ¿no? Hasta el momento estamos hablando solamente de la historicidad de un ser humano llamado Jesucristo, o Jesús, perdón, Jesús, que bueno, que tiene ciertas características, ¿no? Nació en Belén, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sabemos del Jesús al que estamos hablando. Mi pregunta es la siguiente. Sin involucrar todo lo que gira en torno a Jesús referente a los sobrenaturales. Estoy hablando de la persona del famoso Jesús histórico, por así llamarlo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, Iván, ¿qué tipo de evidencia vos considerás de que sería la que requiere una buena investigación para llegar a la conclusión de que Jesús existió? ¿Cuál es el tipo de evidencia que vos dirías, esto sí es buena evidencia para afirmar de que Jesús ha existido? Yo supongo que como en todo estudio científico, la evidencia debe ser algo que te explique los datos que ya tienes, ¿no? Porque para mí ese es el gran problema y es algo de lo que a mí me lleva a decir que no. Porque la evidencia que tenemos actualmente es una evidencia bastante complicada, ¿no? Porque si tenemos que el discurso dice, el discurso después, tenemos manuscritos. El famoso manuscrito Chester Betty, que está en Dublín, que es la copia completa, me parece, más antigua del evangelio llamado Evangelio de Marcos, que es, según todo el consenso de los estudios neotestamentarios, fue el primero que se escribió, ¿no? ¿Qué datación tiene el papiro, el llamado papiro Chester Betty? Sí, más o menos mediados del siglo III, año 250. Esa es la copia más antigua que ha sobrevivido del evangelio de Marcos. Luego tenemos los textos de los llamados padres de la iglesia, los que escribieron, digamos, los más tempranos, que son del siglo II. Justino Mártir, Clemente de Alejandría, origen ese es un siglo después, ¿no? Clemente de Alejandría, Notertuliano ya es después también. Bueno, en general, estos padres de la iglesia antigua, algunos testimonios que dicen que parece que hubo un tal Papías, que hubo Ignacio de Antioquía, ¿no? Entonces, estos textos que hablan, ¿no? Nos hablan de este personaje, pero todos estos personajes que hablan, que escriben evidencias de textos cristianos son todos del siglo II, ¿no? Todos los años 120, ¿no? Los textos de los historiadores romanos, ¿no? A partir de, digamos, ¿cuál fue el más antiguo? Creo que fue Plinio el Joven, el primero que escribió, me parece, año 111. Sí, por ahí está luego Suetonio, luego Tácito, por ahí, en la década del 10, ¿no? Del 110. Es cierto, pero lo que hoy... Entonces, uno va haciendo, perdón, una línea de tiempo y vas juntando estas cosas que tengo acá con estos años y de pronto el discurso te dice, no, 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 más atrás al año 30, y resulta que si tú buscas pruebas arqueológicas de asentamientos que tuvieran elementos cristianos, no los encuentras antes del año 90 y tantos. O sea, en el siglo I, la presencia arqueológica del cristianismo está limitada a las postrimerías del siglo y en un porcentaje que dice, creo que son el 0,01% de la población. Entonces, es demasiado incipiente. Entiendo. Como para pretender, ¿no?, que para el año 30 y sobre todo para pretender que en los años 60, en plena capital de Roma, el imperio más importante de la época, el emperador romano los mencionara a los cristianos con nombre y apellido, ¿no? Entonces, en realidad, eso para mí es algo muy difícil de probar. Pero te vuelvo a repetir, ¿no? Entiendo tu crítica a lo que yo considero, y yo y los cristianos, ¿no?, consideramos que es la evidencia, ¿no? Entiendo tu crítica, pero particularmente en este momento no quiero discutir si es buena la evidencia que tenemos o no, sino para vos, ¿qué sería buena evidencia? ¿Qué tipo de evidencia vos te llevaría a creer o a llegar a la conclusión de que realmente existió una persona llamada Jesús? ¿Cuál es el tipo de evidencia que vos considerás necesaria para llegar a esa conclusión histórica? Por ejemplo, si yo hubiera leído un texto como el de Plinio el Joven, ¿por qué es importante Plinio el Joven? Porque él era amigo del emperador. Era en esa época Adriano. Y como estaba él en Bitinia, que era una zona que estaba, bueno, en la actual Turquía, digamos, por las orillas del Mar Negro, entonces él hacía reportes y le escribía al emperador, y en uno de esos reportes habla de que había un culto nuevo, que le llamaban los cristianos, que se reunían en ciertos lugares, que adoraban a un tal Jesús como si fuera un dios, ¿no? Y eso es todo. El problema es que eso es del año 111, 112. O sea, si un texto de ese tipo estuviera fechado en el año cuarenta y tantos, yo sí estaría muchísimo más inclinado. El problema para mí es medir y fechar, ¿no? Ciencia es medir. Vos lo que solicitarías en este caso sería un tipo de documento que afirme la existencia de Jesús mucho más cercano a los hechos concernientes de su vida. A lo que el discurso estándar reclama, ¿no? Porque el discurso estándar nos dice años 30, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos encontrar. Y sobre todo, un testimonio parecido al de Plinio el Joven, que estamos hablando de un tercero, no estamos hablando de un cristiano. Una persona desinteresada. Claro, una persona, digamos, un pagano, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso para mí sería muchísimo más interesante. Porque los judíos, por ejemplo, los judíos hablan algunas referencias que dicen que están en el Talmud, pero el Talmud se empieza a recopilar por escrito, porque era tradición oral, ¿no es cierto? Se empieza a recopilar por escrito en el siglo... Siglo V, si no me equivoco. Sí, o sea, a partir del año 300, 400, más o menos. Sí, más o menos, más o menos. Pero, a ver, volviendo a la pregunta que te hacía, ¿no? Y digo, pero este tipo de evidencia que vos reclamás para la existencia de Jesús, vuelvo a mencionar, no estoy afirmando nada con respecto ni a su resurrección, ni en torno a lo milagroso, sino a la existencia de un ser humano llamado Jesús, ¿no? Este tipo de evidencia que vos reclamás, a mí me cuesta ahora memorizar si alguna persona en la historia antigua tiene este tipo de evidencia, a ver, nadie dudaría de la existencia de Alejandro Magno, y este tipo de evidencia que vos reclamás para afirmar su existencia, nosotros no la tenemos de Alejandro Magno, como de muchos otros personajes históricos que hoy no se ponen en tela de juicio a su existencia. Entonces, por eso me hace un poco de ruido la rigurosidad de tu exigencia para el caso de Jesús, y entiendo de que no pones en tela de juicio la existencia de otras personas, ¿no? Claro, bueno, lo que sucede, por ejemplo, Alejandro Magno fue un personaje políticamente muy gravitante. Entonces, tenemos testimonios de las ciudades que fundó, de la ciudad llamada Alejandría, se fue fundada por su nombre, hay monedas de Alejandro Magno. Es cierto que los testimonios, digamos, ordenados, por lo que uno podría considerar una biografía de Alejandro Magno, se empezaron a recopilar mucho tiempo después también. 400 años, ¿eh? Mirá que, o sea, si somos críticos con 60 años, ponerle los evangelios, el último evangelio, el de Juan, imaginate a Alejandro Magno, 400 años son, me parece de que si la rigurosidad es la misma, acá estaríamos en un problema, ¿o no? Ahora, eso probablemente puede ser un personaje muy antiguo, pero de los emperadores romanos contemporáneos, definitivamente hay muchísimos más testimonios, hay muchas maneras más, hay edictos, ¿no? Resoluciones que firmaban, o sea, documentos triviales, aparentemente triviales, pero que sí dan monedas con su nombre, placas inscritas en piedra o en mármol, entonces, eso sí hay, ¿no? Entonces, no es tanto así. Es cierto que la historia antigua tiene muchas lagunas, ¿no? Y en muchos casos se va a, van a confluir la leyenda, ¿no? Y lo que es propiamente la historia. Y de hecho, los historiadores antiguos, el mismo Heródoto, ¿no? Escribía como a veces en la historiografía antigua, incluso estaba leyendo que mucho más, este, mucho más estrictos, mucho más metódicos como historiadores, eran, por ejemplo, Genofonte o Tucídides, que Heródoto, que es considerado el padre de la historia, ¿no? Entonces, sí, hay muchas dificultades en la historia, pero el personaje de Jesús de Nazaret tiene en su contra que no es tan antiguo como los otros. Estamos hablando de un personaje que supuestamente llega al mundo a inicios de la era común. Entonces, como digo, ya el Imperio Romano, con todo su impulso estadístico, porque los romanos registraban todo, eran muy cuidadosos, ¿no? Ya, digamos, estamos en una época de la cual sí tenemos muchas mayores certidumbres, ¿no? Por eso te digo, ahí caemos un poco en lo que Carrier llama el argumento espartaco, ¿no? Y que se puede investigar mucho con todas estas... Por ejemplo, ¿por qué ese argumento espartaco? Porque antes decían, hay más evidencia de Jesús que de Julio César. Mentira. Hay más de Julio, mucho más de Julio César. Luego cambiaron a la apologética 1542 que te mencioné. ¿Hay más evidencia de Jesús que de Tiberio? Tampoco es así. Y ahora están usando que hay más evidencia de Jesús que de Espartaco, el esclavo que puso. Y también hay artículos que si buscas los encuentras, casi todos en inglés es así, que destruyen eso punto por punto. Entonces, al final me parece que eso es un poco estéril de estar tratando de igualar a todos los personajes de la historia antigua para poner en una zona de beneficio de duda, Jesús, porque en realidad las evidencias son de otro tipo. El gran problema para mí, y eso a veces lo he dicho en algunas, no sé si lo he subido en algunos videos, pero el problema, por un lado, es que no hay las evidencias que uno buscaría, como lo que te he comentado, esos testimonios, registros, pero del siglo I, de la primera mitad, de la, digamos, alrededor del año 50, hay, hay escritores que han escrito mucho, está Filón de Alejandría, y no tenemos textos, este, de ningún tipo sobre el cristianismo. ¿Con Pablo qué hacemos? Porque, en definitiva, Pablo, presenta, eh, argumentos en favor, no sólo de la existencia de Jesús, sino, obviamente, también en el caso de la resurrección. Pablo menciona al Jesús histórico, y Pablo no solamente menciona al Jesús histórico, sino también Pablo apela a tradición oral. Recordá la famosa tradición de Primera de Corintios, capítulo 15, ¿no? Que se puede llegar a remontar a dentro de la primer década, luego de la muerte de Jesús. ¿Qué hacemos con ese tipo de evidencia que, en definitiva, termina cumpliendo estos requisitos que estás planteando? Esta, esta, esta idea de, bueno, que sea lo más cercano posible. ¿Qué hacemos con esta evidencia? Bueno, yo diría que, que, que al revés, que no, que no cumple los requisitos. Ajá. Me da la impresión a mí de que Pablo de Tarso es históricamente más difícil de demostrar que Jesús. Porque de Pablo, del llamado apóstol Pablo, tenemos muchas sospechas. Número uno, el nombre mismo que tiene. Paulus, que significa pequeño, como dando a entender que el más, la semilla más pequeña de mostaza, dio el árbol más grande. O sea, ya es un nombre, un nombre sospechosamente significativo. Luego, tenemos algo muy obvio. La única prueba de la existencia de este personaje son cartas que supuestamente él mismo escribió. O sea, eh, eh, porque obviamente ya hay, por ejemplo, la, toda la serie, un epistolario como de catorce cartas que hay de correspondencia entre Séneca, el, el filósofo más importante de, de los años sesenta, mentor de Nerón, ¿no es cierto? Eh, y Pablo. y por supuesto Séneca le hace preguntas a Pablo y lo alaba, ¿no? Y ya está totalmente demostrado que eso es más falso que billete de tres dólares, ¿no? Entonces, eso nadie lo toma en serio. Pero, pero cuando vos decís la única fuente que hay acerca de la existencia de Pablo son sus propias epístolas. Eh, yo te diría, bueno, no creo lo mismo porque, por dar un ejemplo, también está el libro de los hechos que hace referencia a Pablo y también están los escritos de los cristianos primitivos, los llamados padres apostólicos que desde Clemente en final del siglo I hasta el inicio del siglo II mencionan en un montón de oportunidades a Pablo como un sujeto histórico. Pero es dentro del cristianismo. Bueno, entonces, para, ok, entonces el problema no pasa por una multiplicidad de fuentes sino que lo que vos necesariamente requerís es evidencia extra cristiana. Así es. Ahora, ¿quién sostiene ese tipo de criterios de historicidad? O sea, ¿qué tipo, qué historiadores sostienen estos criterios que vos estás planteando de la necesidad, la necesidad de establecer como necesidad fuentes, fuentes, ¿cómo decirlo? Desinteresadas. Este tipo de rigurosidad en el criterio, ¿quién lo establece? ¿Quién lo dice? Porque, a ver... Eso es simplemente parte de la metodología de un historiador. Un historiador tiene que cotejar sus fuentes, contrastar los testimonios y los datos. Eso es parte, digamos, el ABC del historiador. Un historiador tiene que... O sea, por ejemplo, ¿no? Yo agarro y digo, quisiera demostrar esto para obtener notoriedad. Entonces, yo salgo a la calle, escribo lo que me conviene, lo tiro, me doy una vuelta a la manzana, regreso y luego digo, hey, acá hay un papel que dice esto. Entonces, eso es algo obvio. Eso es algo, lo primero que un historiador tiene que descartar. A un historiador no le van a vender el gato por liebre. Y lamentablemente, yo pienso que la historia oficial del cristianismo es básicamente la historia de la falsificación. Entiendo. Recordemos, por ejemplo, el legado de Constantino. El legado de Constantino, por favor, ¿no? O sea, una falsificación simple que les permitió acceder a cuantos terrenos. Entonces, es algo muy, una... Pero el mismo Callaghan, el mismo Callaghan, cuando establece estos criterios de historicidad que luego muchos historiadores utilizan, el mismo Callaghan en ningún momento hace una afirmación como la que estás haciendo vos. Ni mucho menos, ni siquiera con este criterio que estás mencionando, no lo hace con ningún otro criterio. Prioriza, sí, unos criterios por encima de otros. Pero nunca el del testimonio, podríamos decir, de fuentes desinteresadas. Ese criterio con la rigurosidad que vos lo estás planteando, no lo plantea ni el mismo Callaghan. Podemos hablar de Bart Ehrman, podemos hablar de Lapide, podemos hablar de varios historiadores que no necesariamente son cristianos y no manejan estos mismos criterios que vos manejas, ni tampoco con la misma rigurosidad que vos lo manejas. ¿Por qué? ¿Por qué llegas a creer de que necesariamente ese debe ser un criterio a cumplir la rajatabla cuando los mismos historiadores no creen eso? Yo te diría que no es tanto que los historiadores no creen eso, sino que cuando todas las supuestas evidencias vienen de un lado, vienen de la tradición cristiana, entonces tú dices, oye, espérate, tú no puedes ser a juici parte. Esto, a un lado, esto no vale, vamos a investigar qué dicen otros, qué han visto otros. Y eso es para mí básico en la investigación y eso es lo que no hay, pero lo que te decía, para completar lo que estaba diciendo antes, por un lado, el problema es ese, que las evidencias las puedes detalladamente analizar una por una y se van a descartar, pero para mí lo más importante, lo que más me convence a mí es que las evidencias que hay, las evidencias del lado cristiano, los textos neotestamentarios, tanto dentro del canon como fuera del canon, todas esas evidencias que hay apuntan a una sola cosa, que estamos frente a un personaje literario, porque todos esos discursos, la manera como están escritos, la manera como se describe al personaje, las referencias que se hacen de él, el mismo nombre que tiene en griego, nos llevan todos esos detalles a algo muy simple, estos evangelios que son supuestamente las primeras pruebas biográficas, no son una crónica histórica, son un texto religioso, son un texto llamado, por decir así, querigmático, son una proclamación de fe, son válidos en ese sentido, yo no tiendo a decir algo así tan mediático o sensacionalista como el cristianismo es falso, no, o sea, yo puedo decir como el fallecido ya Germán Detering, puedo decir, la mayoría de las reivindicaciones históricas de la iglesia católica, porque bueno, es la que estuvo en los inicios, son falsas, eso sí yo lo puedo decir, ¿no? Y para mí, la principal preocupación sería la misma que planteaba Detering en un librito muy interesante que tiene. Nuevamente, esta es la carátula pirata, porque es mi versión empastada, pero este libro que se tradujo con el auspicio de Robert M. Price que se llama El Pablo falsificado, ¿no? The falsified Paul. Y el libro es interesante porque Detering nos muestra que los mismos criterios que se han seguido para descalificar la autenticidad de las de las trece epístolas del Corpus Paulino, como, digamos, como pseudoepigrafías de mediados del siglo II. Detering nos dice desde la época del siglo XIX, los que estudiaban en esa época estaban convencidos de que esos mismos criterios se aplicaban a las llamadas seis epístolas verdaderas. Ahora, ¿verdaderas en qué sentido? Yo las descalifico en el sentido de la cronología que se les quiere atribuir porque nadie va a negar que esas epístolas permitieron configurar el ritual, ¿no? El credo, en fin. Entonces, en ese sentido, yo digo, es como un ejemplo que nos plantea este clásico de la historia que es Jersey Topolsky, ¿no? El que escribió Metodología de la Historia, era un libro básico, en la época que yo estudiaba en la universidad, era un libro que los que tenían que estudiar historia veían de vez en cuando. Y él dice, ¿no? Por ejemplo, si alguien está estudiando sobre propiedades y uno encuentra un texto y se da cuenta porque ha estado viendo registros municipales de ese distrito y se da cuenta de que esta firma atribuida a tal persona es diferente de todas las firmas de esa persona que están en el registro, por lo tanto, este es un documento falso, esto no vale. Pero, ¿qué ocurre, dice Topolsky, si el historiador está haciendo un registro sobre la falsificación de terrenos en el siglo XX, el tráfico de terrenos en el siglo XX, esta evidencia de pronto es relevante, es muy importante, esta evidencia es verdadera porque nos muestra los métodos. Entonces, cuenta mucho eso y el asunto con las cartas paulinas es ese, ¿no? La pregunta de Eterin es muy simple, ¿no? O sea, ¿por qué pensar que en realidad todo el corpus paulino no es del siglo II? porque dice y él llega a apuntar directamente a Marción como responsable de la falsificación y él mismo lo dice, esto que yo estoy diciendo aquí no tiene evidencias que se hayan encontrado en otros textos de otro lado, ¿no? A estas alturas no hay más, ¿no? Pero, pero nos remite a historiografía muy antigua, ¿no? Porque cuando estos alemanes han estado estudiando desde hace siglos y hay muchas cosas que no han salido de la luz. Pero si las epístolas paulinas son de mediados del siglo II, ponele, ¿no? Creo que esa fue una fecha aproximada que tiraste. Si las epístolas paulinas son de esa fecha, ¿cómo resolvemos el tema de cuando los mismos padres apostólicos tanto citan a Pablo como hablan de él? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuándo entonces fueron... Estamos hablando de una época similar. Es que los padres apostólicos son de esa época, de mediados del siglo II. Marción es contemporáneo de ellos. Marción tuvo su época estelar en el 147, más o menos. Entonces, son textos que sí... ¿Vos crees que Clemente es de mediados del siglo II? Clemente de Roma. Bueno, ahí está hablando de Clemente de Alejandría, el que estuvo en Alejandría en el año 150, más o menos. Yo hablo de Clemente de Roma. ¿Vos crees que Clemente de Roma es de mediados del siglo II? Clemente de Roma, pero es que ese es un personaje mítico, prácticamente. Clemente de Roma hay un documento que se le atribuye a él, pero realmente es un documento demasiado disputado. Yo no pondría los manos al fuego por ese personaje. Clemente de Alejandría sí me queda muy claro que sí fue el maestro de orígenes, puedo tener tantas referencias, pero Clemente de Roma y hablando del siglo prácticamente ya de siglo I. Para mí es una narrativa construida básicamente para trasladar la importancia histórica de Roma como capital del imperio y endosarle esa importancia al credo cristiano. Me parece una narrativa muy simple en ese sentido. La polémica va a estar por ahí realmente si uno valida o no algunas fuentes. Y eso va a ser motivo de mucho tedio de investigación. Pero nuevamente para mí el tipo de redacción que hay es demasiado literaria. te escuché decir en una de tus conferencias de tus charlas que en realidad los evangelios sinópticos no se pueden tomar como tres fuentes independientes dado que Lucas y Mateo se copian de Marcos. ¿Esto lo entendí bien? ¿Es una idea que sostenés? Los sinópticos son así porque básicamente son reescrituras. El evangelio de Marcos originalmente tenía 666 versículos y no sé si ese número te parece llamativo que es un número cósmico un número que remite a la astronomía babilónica y de esos 666 versículos más o menos unos 630 están reproducidos reescritos a veces con otras palabras en Mateo. Entiendo. Tenemos a Lucas de Lucas se adjudica el libro de Hechos de los Apóstoles y ahí empezamos con un problema muy grave con el famoso Pablo porque el recorrido que el mismo Pablo suele decir que tuvo que me fui a Arabia y en el camino de Damasco pero ¿qué dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Allí dice más bien que él directamente fue a Jerusalén a rendirle pleitesías a la iglesia cristiana que estaba allí. Es cierto lo de Arabia no dice Hechos es cierto eso. Entonces ahí uno dice oye espérate si esto es historia ahorita uno de los dos se me queda fuera ¿no? Es cierto. Y vas a dejar fuera a un documento que como el de Hechos de los Apóstoles que como hecho histórico dice que un personaje que tenía hambre vio que Dios le ponía una mesa con unas presas de pollo enorme ¿no? Entonces eso lo vas a tomar como verdadero y vas a descalificar las cartas del supuesto personaje que quieres probar o vas a decir que los hechos son cualquier cosa menos hechos y tienes que descartarlo porque si sobre el mismo personaje se dicen dos cosas diametralmente opuestas ahí tienes un problema de fuentes Es cierto Si hay una contradicción sería un problema Entonces te decía el tema de las contradicciones es cierto vos hiciste mención a algo que es muy llamativo ¿no? La historia que Pablo relata en Gálatas no es la misma que se describe en el libro de los Hechos es cierto pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y que hay veces que no comparto cuando lo dicen y es lo siguiente automáticamente cuando un relato no es el mismo que otro en dos fuentes lo llaman automáticamente contradicción y me parece que ahí estamos utilizando el término contradicción de manera errónea porque una contradicción necesariamente es cuando una afirmación anula a la otra pero acá nosotros podemos ver pese a que no es igual la descripción histórica que hace Pablo en Gálatas con Hechos pese a que no es igual nosotros acá tranquilamente podemos llamarlo diferencia no contradicción porque el hecho de que en Hechos no aparezca su viaje a Arabia no quiere decir que no haya viajado a Arabia ¿se entiende? entonces acá no hay una contradicción acá no hay una negación por una de las partes entonces eso me choca como de hecho suele pasar en los evangelios en los evangelios mucha gente dice yo también te oí en alguna que otra conferencia decir bueno pero están plagados de contradicciones pero en realidad muchas de las contradicciones o las supuestas contradicciones a las que se hace mención no son en realidad contradicciones no son anuladores de otras afirmaciones sino más bien son diferencias ¿estás de acuerdo en esto conmigo? bueno mira te diría que eso me parece una sutileza semántica más que es que en realidad claro si nosotros decimos contradicción estamos utilizando un término erróneo para algo que no aplica me parece a mí ¿no? vos dijiste hoy te tomé porque me gustó mucho esto que vos dijiste ¿no? soy muy literalista ¿no? en el sentido de que soy muy riguroso en cuanto a la terminología que yo uso eso dijiste hoy cuando arrancamos la conversación bueno llevándonos por esa idea digo el término o el hacer mención de contradicción cuando no es una contradicción sino que es una diferencia es erróneo también ¿o no? lo que pasa es que la palabra decir que hay diferencias es algo muy genérico en cambio cuando dices contradicción estás estás automáticamente haciendo referencia al contenido de lo que está ahí ¿no? o sea porque por ejemplo yo podría describir diferentes aspectos del paisaje de la ruta donde este personaje viajó y yo no diría que es una contradicción efectivamente diría son diferencias porque depende de la valoración que tú estás haciendo de la relevancia que le das a esas diferencias pero si yo digo caramba este tipo se fue hacia el sureste y el otro dice que se va al noroeste eso es una contradicción eso es una contradicción es cierto voy al grado al grado digamos porque si hay detalles yo puedo decir bueno pues un cronista diferente escuchó qué sé yo pero la historia es otra pero tenés toda la razón si hay tales afirmaciones eso sí es una contradicción pero ahora yo te vi en una en una conferencia decir lo siguiente por dar un ejemplo haciendo referencia a la descripción de la resurrección no bueno que en un evangelio habla de María Magdalena otro de varias mujeres en donde estaba María Magdalena otro en dos mujeres que una era parte María Magdalena en definitiva eso que presentás como una contradicción por lo que vos ahora mismo estás diciendo no es una contradicción son diferencias bueno mira la cuestión es si tú buscas considerar el texto los textos evangélicos como una crónica histórica entonces automáticamente vas a tener que ser riguroso y ahí sí va a haber muchas diferencias y sobre todo la prueba literaria porque Marcos pone esa escena de la tumba abierta con el joven que está allí y dime tú podrías según lo que lees en el evangelio de Marcos tú podrías conectar a ese joven que está en la tumba con el joven que huye desnudo cuando arrestan a Jesús personalmente es un tema que lo he meditado mucho y no llego a una conclusión certera es un buen planteo ese y hay gente que lo conecta hay gente que no lo conecta hay gente que dice que el propio joven que huyó desnudo era el propio Marcos hay gente que afirma eso personalmente conozco esta discusión y no podría hoy decir mira llegué a esta conclusión porque te mentiría la verdad es que no es un tema complicado pero por ejemplo yo te puedo decir que si se analiza literariamente si te puedo decir con total rotundidad que son el mismo personaje ok que son el mismo personaje ok y cuál es la fuente la fuente es la odisea excelente personaje ¿por qué? porque el Evangelio de Marcos es una reescritura es un hipertexto de la odisea mira es una transvaluación que era un ejercicio literario muy común en el mundo grecorromano ahora ahora me gustaría volver a esto que acabas de decir porque me resulta sumamente llamativo vi que había una conferencia tuya partida en varias en varias secciones sobre el tema no tuve el tiempo para poder verla así que me interesaría mucho que si tenés el tiempo como para poder explicarme no pero un instante nada más me quiero quiero regresar algo súper interesante que estabas diciendo en definitiva a ver para cerrar el tema de las diferencias en definitiva si hay diferencias en diferentes testimonios referentes a un mismo tema deberían descartarse como un hecho histórico dependiendo dependiendo del grado de relevancia que les des a ver a qué te referís con eso o sea dependiendo de las consecuencias que esas diferencias puedan tener dame un ejemplo por favor no te termino de entender porque los evangelios no son pues efectivamente yo sostengo como varios otros que no son un texto histórico que son un texto religioso entonces como tal buscan llegar a ciertas conclusiones para su fe entonces es bien importante para algunos por ejemplo para Marcos que solamente fueran tres mujeres ¿no? nuevamente la razón literaria está en el entierro de Héctor en la Ilíada eran tres mujeres las que estaban en el entierro de Héctor por lo tanto iban a ser tres mujeres las que iban a la tumba de Jesús entonces todas esas referencias raras que tiene Marcos Dennis McDonald las explicó todas de un plumazo el año 2000 como referencias homéricas entiendo pero no es justamente el punto que estoy queriendo llegar y ojo quiero volver al tema de de ¿cómo es? de Homero que recién mencionaste porque me parece hiper interesante pero volviendo al caso digo vos como un investigador en cuanto a lo histórico ¿no? te encontrás con dos fuentes las dos fuentes son fuentes independientes y describen un mismo hecho pero al describir el mismo hecho se diferencian o se contradicen en cuanto a lo que dicen o cómo lo describen al hecho ¿eso sería una razón suficiente para descartarlo como un hecho histórico? Mira yo por ejemplo te diría yo sin ser demasiado así estricto te podría decir los sinópticos ¿no? pueden definitivamente dan señales de que básicamente Mateo y Lucas han leído a Marcos ¿no? y lo han reescrito y lo han reinterpretado ¿no? y le han agregado algunas cosas sobre todo agregaron las escenas de natividad que no están en Marcos ¿no? pero tenemos el que plantea un un reto bien complicado ya es el Evangelio de Juan que curiosamente el mismo autor de Dennis McDonald el mismo que ha encontrado las docenas y docenas de paralelos homéricos en Marcos hace algo así como tres años publicó otro libro donde encontró los paralelos claros del Evangelio de Juan con las vacantes de Eurípides en otras palabras es otro texto propio de la cultura griega digamos así pero el gran problema con la muerte de Jesús que veías ¿no? que es cierto yo puedo por ejemplo estar de acuerdo en que decir que fueron tres mujeres o cinco o ¿no? este ya es una sutileza y que uno podría decir no pues no es una contradicción pero por ejemplo decir ¿no? porque en medio de todo los tres sinópticos te dicen que Jesús murió un viernes pero Juan te dice que murió un jueves ahí la cosa ya está más fregada o sea ya te puedo conceder ya mira cuántas mujeres fueron a verlo ya o sea que entonces pero ya en qué día murió ya pues ya no eso no es una tenés tenés toda la razón es un problema hay un grado diferente ¿no? es un problema sumamente mayor para el cristiano responder porque es que Juan afirma un jueves y los sinópticos un viernes eso eso es cierto es un problema pero entonces llegamos a la conclusión para cerrar de que el problema de las diferencias en cuanto a las mujeres y demás eso no le quita historicidad la diferencia no le quita historicidad a un hecho porque también en definitiva en la historia en la historia no cristiana podemos llegar a decir encontramos mucho material histórico en que cuando lo comparamos con otras fuentes describiendo el mismo hecho también hay no solamente diferencias hay contradicciones y no por eso nosotros dejamos de creer que tal hecho histórico haya ocurrido ¿no? entonces me parece que esto de que la diferencia descartaría como te oí decir en esta conferencia descartaría el hecho de creer de que es una fuente confiable a la hora de recopilar historia me parece que es una afirmación algo valerosa por así decirlo ¿no? valiente recuerdo el caso de Tussid de Tussid no perdón de Suetonio y de Tácito ¿no? en la descripción que hacen con respecto al incendio en Roma y cuál ha sido la causa esto no es una diferencia eso es una contradicción ¿se entiende? ahí hay una contradicción tajante y obviamente ninguno de nosotros discute el hecho de que haya ocurrido un incendio en Roma entonces me parece que viéndolo de esta manera y siendo igualmente o sea aplicando la rigurosidad que aplicamos a otros textos aplicársela a los textos cristianos me parece que esas diferencias no son razón para creer de que los documentos no son confiables diferencias hay en todo tipo de texto ahora volviendo al caso de Homero ¿no? que vos recién mencionabas y me llamas poderosamente la atención como decís de que hay un paralelismo hay paralelismos homéricos decías con respecto a Marcos ¿estamos de acuerdo si decimos que el evangelio de Marcos tiene como principal objetivo llegar al hecho de la resurrección que la resurrección es el clímax de la historia ¿en eso estaríamos de acuerdo? sí sí es literariamente hablando sí 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 o sea es como es como ver una película sin final en definitiva ¿no? o sea es como que todo el evangelio te apunta al clímax que termina siendo la resurrección sea esta o no un hecho histórico no lo estamos discutiendo ahora pero digo si existen paralelismos homéricos en Marcos la pregunta es la siguiente ¿cuál es el paralelo con respecto a la resurrección que aparece que aparece en los textos homéricos? es muy simple a ver después de cuando llegan a la isla de Circe ¿no es cierto? y esta hechicera convierte en cerdos a a a a casi toda la tripulación menos a uno creo que le avisa a Odiseo y luego viene este y y este episodio de Circe es bien curioso en paralelismos porque ya empiezas a ver cerdos ¿dónde más están? en la en el en el en el en el episodio del poseído Geraseno claro después como los dioses dicen hay que ayudar al personaje para que no lo conviertan en cerdo entonces los dioses desde el monte Olimpo le dicen a Mercurio tienes que ir a darle esta hierba que va a impedir el conjuro de Circe y Mercurio va del monte Olimpo y va hasta a buscarlo a Odiseo y va corriendo sobre el agua y eso de repente esa habilidad es también bien conocida y luego llega y le entrega la hierba y entonces con eso puede conjurar el peligro y entonces después este se termina acostando con Circe y ella le va contando también de paso lo que tiene que hacer y le dice lo que tiene que hacer que tiene que ir a consultar con Tiresias el el adivino que ya está muerto que está en el Hades entonces él tiene que ir al Hades él tiene que viajar y llegar a un a los superantes y tiene que ir al Hades en otras palabras está diciendo que tiene que morir y y Odiseo llora toda esa noche ¿no? por toda por la gravedad de lo que tiene que hacer eso es padre aparte de mí este cáliz ¿no? entonces al final él va y ¿qué ocurre? que después de todos los acontecimientos con Circe hay una enorme comilona ¿no? y todos comen y había tan poco espacio donde Circe porque ya se habían convertido en personas los que eran cerdos y había un joven al que Homero presenta y en un estilo habitual en él cuando hay un personaje nuevo Homero dice y había un cierto ¿no? y aquí en este caso nos dice un cierto el Penor y el Penor dice que no era de los más bravos ni destacados de nosotros ¿no? este joven como no había sitio se fue a dormir al techo en la casa de Circe y cuando Odiseo pasó en la mañana el siguiente tempranito y arriba arriba todo el mundo que nos vamos porque tenía que irse al Hades el Penor que todavía estaba medio con resaca ¿no? voltea para levantarse de la cama pero no era cama era el techo cae y se desnuca y muere ¿no? entonces cuando Odiseo va al Hades porque es allí donde tiene que navegar ¿no? llega llega a su destino en el Hades ¿no? y y antes de llegar al lugar para hacer la invocación derramar la sangre y hacer el rito para que las almas salgan y que aparezca Tiresias para preguntarle de pronto se le cruza el Penor entonces el mismo joven que está en en la zona de los muertos y entonces es ahí donde Odiseo se sorprende porque pensaba que estaba con con el resto de la tripulación y el Penor le cuenta que no que la ha muerto en estas penosas circunstancias y que por favor para para no ser maldecido en el resto de su travesía tenía que regresar del Hades a donde Circe para enterrarlo él debidamente en la playa hacer un túmulo y poner el remo que tanto me gustaba con el que con el que yo navegaba con usted entonces ahí tienen los elementos Odiseo va al Hades y regresa eso te lo está contando Homero entiendo entiendo pero pero en la historia el joven es el mismo el joven es el mismo te entiendo pero no hay una resurrección literal en la historia no se plantea como una resurrección literal luego que claro no es el centro de la narración no es a ver uno le puede dar la interpretación alegórica que mejor le parezca pero no necesariamente hay una literalidad en cuanto a la resurrección de hecho para Homero una resurrección literal en términos cristianos es imposible porque el que el que está en el Hades en el Hades se queda ahora claro ¿por qué? porque ojo en este caso no podemos buscar una literalidad a mansalva porque lo que el autor McDonald nos explica bastante bien en todo el marco teórico de su investigación es que esto es una transvaluación es decir en la época antigua si existía el plagio si se sabía lo que era un plagio ¿no? entonces no busquemos un plagio aquí porque no lo es es una transvaluación ¿y qué cosa es eso? era parte de la enseñanza del idioma griego porque como sabemos todos que fue Alejandro Magno el que lleva el helenismo a los confines del mundo conocido ¿no? eso implica que el griego para poder ser enseñado mejor en otras poblaciones de otras tradiciones culturales hay que simplificarlo y eso es lo que lleva al famoso griego koiné ¿no es cierto? el griego fácil por decir así entonces ese es el griego en el que está escrito el Nuevo Testamento fundamentalmente ¿no? en Marcos en particular entonces ¿qué características tenía la enseñanza del idioma griego? para y eso nos lo dice McDonald haciendo referencia a unos papers sobre educación en esas épocas y es bien interesante decía ¿cómo aprendían griego en la en esas épocas? simplemente les daban a leer dos libros ya vas adivinando cuáles son la Ilíada y la Odisea o sea esos libros y efectivamente dice puedes encontrar en bibliotecas antiguas en papiros que todavía sobreviven en rollos te vas a dar cuenta de que la cantidad de copias de la Ilíada y de la Odisea sobrepasa n veces a las copias disponibles de obras de Platón de Aristóteles pero esto ¿cómo explica el caso de y lo segundo el tema de la resurrección digo ¿cómo explica todo esto que me estás diciendo? lo segundo lo segundo que hace que esto no sea un plagio pues es que la manera de enseñar el idioma griego uno de los ejercicios fundamentales que los maestros le imponían a los alumnos era hacer una transvaluación ¿qué cosa era una transvaluación? les decían obtén una escena saca una escena de la Ilíada o de la Odisea ¿no? ponle a tus propios personajes haciendo cosas similares pero transmite tus propias ideas eso era la transvaluación o sea tenías que hacer una estructura narrativa similar a lo que para que te sea fácil para que no te inventaras tantas situaciones pero tenías tú entonces por ejemplo la Eneida es una transvaluación también homérica y tenemos por ejemplo que en la Odisea hay una pelea entre en los juegos que organiza Aquiles en honor a Patroclo después que ha sido muerto por Héctor y hay una pelea entre dos personajes ¿no? entre uno que es más viejo y uno que es más joven entonces obviamente el joven gana la pelea del pugilato pero en la Eneida también hay hay unos juegos y también hay una escena de pugilato pero en esta escena el viejo le gana al joven tú dirías entonces no es un plagio claro que no lo es es una transvaluación y cuál es el valor que quería Virgilio transmitir uno de los valores romanos básicos como era el respeto a los mayores entonces él se sentía en la libertad de cambiar el resultado del partido del match entiendo entiendo y estoy de acuerdo entiendo y estoy de acuerdo y por esa razón es que no vas a encontrar que no que o sea si Odiseo no lo crucificaron entonces claro que no es igual bueno pero acá en el ejemplo que vos me estás presentando hay una base hay una base que no se pierde puede ser que ciertos ciertos hechos periféricos sean modificados pero la base se mantiene vuelvo a repetirte el caso de la crucifixión y resurrección de Cristo y el significado que se le da por los primeros cristianos en donde hallamos al menos esa base al menos la historia base no te estoy pidiendo que haya una literalidad en cuanto al paralelismo sino al menos la base en donde la encontramos esa base parece ser que estamos hablando de una historia completamente distinta ahora yo te puedo entender y estamos en definitiva a mi impresión hablando de dos historias completamente distintas te doy un ejemplo que creo que en algún momento vos lo mencionas que sería motivo de charla para otro momento pero digo que cuando vos comparás lo ocurrido en el nacimiento de Moisés con lo ocurrido en el nacimiento de Jesús fantástico ahí encontramos la base ¿cuál es la base? la base es que una determinada autoridad no quiere que nazca un determinado bebé por una determinada razón ¿está bien? entonces mandan a matar a todos los bebés pese a que detalles periféricos son modificados parece ser una base muy parecida en el caso de la resurrección de Jesús o la crucifixión no encontramos ni siquiera eso no hay una base en los relatos homéricos bajo ningún punto de vista no hay nada ni siquiera que nos acerque a una a una luz al final del túnel ¿se entiende? yo me parece que eso ya es demasiado ad hoc o sea es una suposición es un tipo de evidencia eso ya es una interpretación particular es decir el concepto es el mismo el concepto es que el personaje central va al mundo de los muertos y sale de ahí esa es la única idea pero eso no pasa con Jesús ¿cómo que no pasan? ¿no se supone que ha muerto y ha resucitado? sí pero muere no viaja ah bueno es que estamos hablando de un texto cristiano no va a ser igual o sea le van a dar otro valor como te digo es una base conceptual nada más entiendo cuando tú cuando tú analizas los paralelos que nos plantea McDonald en su en su obra que es una de las pocas que tengo en original que es este ¿no? la épica homérica la épica homérica y el evangelio de Marcos entonces cuando tú analizas los paralelos tú dices bueno sí se parece pero no tanto pero hay un parecido el problema es que son cientos entonces ese es el asunto ¿no? es lo que lo hace contundente es la cantidad de paralelismos que hay ¿no? algunos son más importantes que otros pero como te digo el asunto es que si nos enfocamos en el concepto de la transvaluación no en un plagio no en un traslado directo porque estamos hablando de un texto de más o menos 900 años antes ¿no? entonces de una historia que probablemente haya sido quién sabe hasta hasta un siglo anterior a cuando fue escrita ¿no? ¿cuánto tiempo habrá estado en oral? ¿no? no sabemos eso entiendes no vamos a encontrar un traslado así tan tan radical no esperes encontrar eso tampoco pero vas a encontrar la base que inspira a este texto entiendo ahora recién dijiste algo sumamente interesante ¿no? mencionaste la tradición oral y el tiempo que permaneció una historia comunicándose como tradición oral hasta escribirse ¿no? ¿cuándo? ¿en qué fecha situarías vos a Lucas y al libro de los hechos para no hablar de todos los evangelios? Lucas y el libro de los hechos ¿en qué época o en qué año más o menos vos lo ubicas? mira para mí los evangelios todos son textos del siglo II todos todos del siglo II todos del siglo II yo tiendo a creer porque hay dos hechos claves en la historia política del antiguo Israel ¿no? el primer hecho clave que para mí explica el inicio del cristianismo o sea la fecha a partir de la cual podemos hablar de tendencias que llevaron al cristianismo es la caída del segundo templo el año 70 ¿no? ese es el primer hecho básico pero todavía había todavía existía una esperanza mesiánica y esa esperanza militar ¿no es cierto? porque la esperanza del Mesías era militar y algunos dicen en algún momento la esperanza se volvió mística entonces Jesús es el Mesías pero ya no tiene la intención militar en otras palabras es decir bueno está bien nos vamos a portar bien ¿no? este ya no vamos a a pelear ¿no? no vamos a hacerles la guerra ¿no? nuestro Mesías nos va a llevar a otro mundo claro lo entiendo pero ¿qué tendría que haber pasado? ojo por eso que muchos dicen ya pasó el año 70 entonces de ahí viene no porque tenemos todavía a Barcojba el año 130 y algo 132 132 ¿no? entonces yo yo estimo que ese fue el hecho que terminó que terminó de sepultar todas las expectativas militaristas del pueblo judío respecto ¿no? del imperio romano entiendo no la caía del año 70 por esa razón la religión judía entraría en muchos cambios y propuestas alternativas claro sería mucho más dable que en el siglo dos tuviéramos el cristianismo entiendo entiendo ahora estaríamos de acuerdo si si yo digo que en el cristianismo primitivo que el cristianismo primitivo podríamos decir aplaudía a los mártires la idea propia del martirio era en el cristianismo primitivo un ¿cómo decirlo? no quiero decir una honra por así llamarlo pero si era reconocido por los cristianos los mártires eran reconocidos por el cristianismo primitivo como los héroes de su fe ¿estaríamos de acuerdo en eso? bueno yo supongo que definitivamente es una característica de muchas religiones ¿no? totalmente tener mártires tener personajes que dieron su vida ¿no? ahora hoy en día tienes a los yihadistas ¿no? y no por eso el yihadismo totalmente en eso estoy completamente de acuerdo ahora si si los si estamos de acuerdo con respecto a que los primeros cristianos tenían esta especie de reconocimiento hacia los mártires y según la tradición Pablo el apóstol Pablo que luego según la tradición es también considerado como uno de los pilares o fundamentos del cristianismo Pablo es martirizado la pregunta es la siguiente ¿por qué el libro de los hechos no describe el martirio de Pablo? dado que dos puntos uno según vos el libro de los hechos fue escrito quizás a mediados del siglo II por ende ya ese ese suceso tendría que haber pasado hace mucho tiempo y punto número dos qué más beneficioso para el cristianismo naciente encontrar a alguno de los héroes de su historia martirizado relatar el martirio de los héroes de su historia ¿cuál es la razón por la que drásticamente Hechos capítulo 28 termina con un encarcelamiento de Pablo en el que ni siquiera parece estar sufrir ciertas ciertas incomodidades sino que Pablo parece tener ciertas libertades ¿por qué este final drástico y si la figura de Pablo y el libro de los hechos fue inventada por así decirlo no no presentarlo a él como un mártir bueno con el cristianismo ocurre algo curioso hay mucha gente que me suele decir que que bueno que está bien el fechado que se puede adjudicar a algunos puntos puede ser más o menos objetivo pero que hay una incertidumbre total en la etapa oral que llevó a esos textos pero yo les digo olvidan un detalle muy importante que el cristianismo es una derivación del judaísmo con una base griega muy importante o sea es una religión griega con ropaje judío es así como yo la veo lo importante es que la religión judía es una religión de libro y el cristianismo tiene eso claramente una religión de libro y eso es algo que ya nos va a dar una tónica muy diferente y que no va a ser tan fácil salir que alguien se salga con la suya de pretender decir que cualquier texto cristiano fácilmente nos remonta hasta 300 años atrás eso ya es algo bien difícil ¿por qué razón? precisamente por Nak Hamadi en Nak Hamadi tenemos una prueba muy interesante de la metodología cristiana de elaboración de textos tenemos un texto que estaba en esa ánfora y felizmente que no lo quemaron porque se quemaron varios códices de ahí que se llama es un texto totalmente judío es un texto judío de la época del siglo aparentemente siglo 3 o siglo 4 por ahí o de repente siglo 5 no lo sé toda esa ánfora de Nak Hamadi son los documentos contemporáneos este documento judío se llama Eugnostos el divino y está el texto ahí completo lo curioso es que en esa misma ánfora había otro texto no recuerdo exactamente el nombre no sé si era el el pistis sofía la sofía de Jesús o algo así era un texto cristiano porque hablaba de Jesús y todo pero es exactamente el mismo texto de Eugnostos solamente que ya no es Eugnostos es Jesús y está totalmente cristianizado en otras palabras ese descubrimiento en Nak Hamadi nos está diciendo ten cuidado que los documentos cristianos no necesariamente pueden haber tenido una larga línea de tradición oral perfectamente y lo estamos viendo allí entonces eso nos sume nuevamente en la incertidumbre total en el tema de los fechados que para mí es clave para poder para poder digamos definir si una idea de la historialidad o la ahistoricidad es más pero te vuelvo te vuelvo a repetir no me parece que no quedó claro porque en el libro de los hechos no describirían la muerte de Pablo y te sumo y perdón y te sumo algo más ya que tenemos un instante no solamente la muerte de Pablo vos estás diciendo que acá el hecho que marca un antes y un después es la destrucción del segundo templo y luego lo ocurrido en el 132 esto parece según vos indicar que los judíos tenían que buscar alternativas dado el nuevo contexto que estaban les tocaba atravesar no si esto si esto fue el puntapié inicial para que el cristianismo se creara por así llamarlo la pregunta es ¿por qué entonces además del martirio de Pablo no encontramos en el libro de los hechos la descripción de la destrucción del templo de Jerusalén bueno porque estamos asumiendo ¿no? que esos porque a ver nos vamos a remontar al libro de Daniel el libro de Daniel es uno de los favoritos creo de los textos proféticos sabemos que es un texto totalmente fraudulento en ese sentido o sea fue escrito 200 años después de los hechos en los que está ambientado para que el personaje pueda predecir y profetizar lo que iba a ocurrir 200 años después no fue un texto de la época en la que está ambientada fue un texto muy posterior entonces obviamente ya sabían lo que había pasado y le pusieron al personaje que era un profeta ¿no? eso ya está más o menos establecido hoy en día o sea no es un texto verídico en ese sentido entonces exactamente estamos con eso con en ese caso en los primeros textos cristianos ¿no? un texto escrito mucho después pero obviamente si yo lo ambiente en el año 30 y yo ya sé lo que pasó en el año 70 ah perfecto voy a decir que mi protagonista diga grandilocuentemente todo esto va a ser destruido ¿no? y claro tuvo razón porque obviamente uno está varios varias décadas después entonces este este libro de los hechos obviamente se está ambientando lo quieren ambientar en esa época entonces no van a describirte la destrucción del templo porque aparentemente debe estar fechado en una época en que no había ocurrido porque si estamos hablando de de discípulos de Jesús o sea la gente que lo acompañó en el año 30 y que ya eran adultos o sea tenían sus veintitantos treinta años obviamente no íbamos a llegar hasta el año 70 ¿no? entonces no podía estar esa información y si no está el el martirio de Pablo es porque simplemente a mí me da la impresión de que la única fuente que tuvieron fueron las propias cartas paulinas y básicamente lo que hicieron fue una reinterpretación del personaje ¿no? y en las cartas paulinas bueno él habla de estar pues este encarcelado sí pero a ver si utilizas pero tampoco queda claro no 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 eso lo utiliza en segunda de Timoteo que es lo que hasta nosotros los cristianos muchos consideramos de que puede llegar a ser un pseudopígrafe ¿no es cierto? ajá mirá como esto me ayuda a mi postura porque si lo único que conocíamos de Pablo para el tiempo en el que se escribió Hechos fue lo que estas supuestas cartas nos dijeron acerca de él la pregunta es ¿por qué Hechos presenta a Pablo en un tipo de encarcelamiento completamente distinto al que lo presenta segunda de Timoteo? si en definitiva Hechos basa su conocimiento de Pablo sobre lo que aparece en estas cartas es sumamente llamativo eso ¿o no? si por supuesto lo cual lo cual me reafirma a mi en la idea de que estamos en textos que no tienen ningún compromiso con la verdad histórica son textos que están buscando una interpretación yo diría entonces cuando cuando tú cuando tú asumes que yo no estoy contando Hechos Reales sino que estoy a través de la trayectoria de un personaje quiero reforzar ¿no? porque la literatura antigua era eso los personajes no son un personaje que hizo esto los personajes representan algo claro ¿no? son emociones son o representan a un pueblo representan el surgimiento de una civilización esa era la manera de relatar las cosas en la literatura antigua ¿no? es cierto es cierto eso no creo que este sea el caso pero es cierto en las culturas antiguas que ocurría muchas veces ese tipo ese tipo de literatura le daba redactaba la identidad del pueblo y el surgimiento de un determinado pueblo eso es cierto no creo que sea para nada el caso del cristianismo ahora vos decías bueno pero en definitiva sostiene mejor tu punto creo que para nada a ver yo lo que pienso es de que Hechos es una descripción histórica de lo sucedido en principio con los apóstoles en Jerusalén luego con Pablo y que ese final abrupto se da porque fue la época en la que ya se acercaron al presente porque vuelvo a repetir o sea imagínate imagínate un evangelio sea o no sea inventado eso después se discute pero sea o no sea inventado imagínate un evangelio que prepare al al lector para su objetivo final que es la crucifixión de Jesús y la resurrección pero que termine cuando a Jesús lo arrestan por la traición de Judas es un texto que en definitiva termina siendo incompleto lo mismo pasaría en el caso de Hechos si Hechos es un texto de mediados del siglo II que busca de alguna u otra manera crear una historia que le proporcione identidad a un pueblo cristiano que estaba surgiendo en definitiva ciertos actos sumamente cientos de Hechos sumamente importantes para tal identidad creo de que ya sea alguien que lo esté inventando que lo está relatando históricamente no se perdería ese detalle ¿cómo me voy a dejar? ¿cómo voy a dejar? vos decías recién ¿no? o sea los personajes históricos son aquellos que muchas veces le daban identidad al pueblo y la vida de ellos era significativa ¿cómo es que yo inventor del libro de los Hechos me voy a perder la oportunidad de relatar el martirio del apóstol que ha fundado el cristianismo? ¿cómo yo me voy a perder la oportunidad de describir la destrucción del templo que en definitiva ha sido el puntapié inicial para el surgimiento de nosotros como comunidad? eso me parece que es bastante y verosímil históricamente hablando y la explicación podría bien ser que esas cosas no eran el objetivo de quienes escribieron ese texto ¿y cuál podría llegar a haber sido el objetivo entonces en Hechos? yo pienso por ejemplo en un argumento muy recurrente cuando todas las escuelas cristianas competían entre sí y que en el siglo a mediados del siglo II donde yo estimo que la mayoría de los textos se han escrito los iniciales que ya era un argumento que estaba manejando que lo manejaban por ejemplo los valentinianos que creo que fueron los primeros en proponer eso que fue el famoso argumento de la sucesión apostólica ¿no? entonces ¿cuál es ese argumento? bueno el argumento porque había por ejemplo los que podían podrían en algún momento y creo que eso lo sugiere Herman en alguno de estos libros me parece que en el de en el de misquoting Jesus que tiene que tiene versión en castellano Jesús no dijo eso donde Herman dice este este episodio en el evangelio en los evangelios en que Jesús está reunido tiene un creo que está en un almuerzo y le dicen afuera están tu madre y tus hermanos y él dice ¿pero qué? ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿no? o sea todos mis prójimos eso no es una crónica de un hippie que estaba portándose malcriado con la mamá eso lo decía Herman es la negación la descalificación de aquellas escuelas cristianas que pretendían reclamar más autoridad sobre otras porque respondían a un supuesto linaje de la familia de Jesús querían ser exclusivas diciendo que eran como los herederos familiares de Jesús entonces ese pasaje sirve para decirles no ese argumento está afuera todos somos hermanos todos somos familia ¿no? entonces esa es una manera de argumentar entonces digamos pues que el objetivo podría haber sido el argumento de la sucesión apostólica que era el argumento en boga en esa época ¿cuál era ese argumento? bueno estuvo Jesús Jesús tuvo sus discípulos y esos discípulos nos encargaron a nosotros el trabajo ¿no? esa es la línea no la familia no un linaje en particular nada de eso porque eso el linaje es una idea judía el cristianismo es una religión que rompe con el judaísmo que es más antiguo absorbiendo las principales tendencias de las religiones mediterráneas de la época y una de ellas era el cosmopolitismo ya no había no tenías que tener una herencia genética para ser parte de una religión ¿no? y era curioso porque los romanos satanizaban a los cristianos diciéndoles que se comían que tenían matrimonios incestuosos y comían niños y esas cosas y esas acusaciones torpes básicamente se referían a ese cosmopolitismo de llamar hermano a un hermano en la fe no a un hermano biológico con sanguíneo entonces eso para mí es una línea de apoyo a la sucesión al argumento de la asociación apostólica solamente mostrarnos a este apóstol de la fe ¿no? y nosotros seguimos de hecho por ejemplo de Tering en ese librito que te mostré hace un tiempo el Pablo falsificado él es el de la idea de que Marción fue el que escribió las cartas paulinas para darse justamente la autoridad apostólica y por esa razón Marción de hecho fue el primero que hizo un canon del Nuevo Testamento fue el primero que tuvo la idea de ordenar los libros y decir él por supuesto obvió todos los evangelios menos el de Lucas ¿por qué razón? porque el de Lucas es el de más sentimiento antijudío y Marción odiaba a los judíos por eso es que Marción negaba que el Antiguo Testamento pudiera ser parte de la Biblia para él el canon era únicamente el evangelio de Lucas me parece que el libro de los hechos y alguna de las cartas paulinas no todas ese fue el primer canon y él lo promovía entonces para mí la manera como está escrito los hechos eso plantearía eso eso plantearía me parece un gran problema para vos Iván porque si en definitiva Marción es la persona que probablemente haya escrito epístolas paulinas la pregunta es ¿por qué los antagonistas a Marción utilizaban las epístolas paulinas? porque es así porque en esa lucha por la autoridad al final todos utilizaban los argumentos que podían y le quitaban los argumentos al otro pero no te parece algo descabellado que las personas contemporáneas a su antagonista utilicen los textos que él mismo creó para predicar el evangelio en definitiva los antagonistas sabían pero has dicho una palabra clave los antagonistas contemporáneos pero los que siguieron un par de décadas después ya no tomaban el máscuro argumento está bien pero los antagonistas contemporáneos utilizan a Pablo ¿cómo van a utilizar a Pablo los antagonistas contemporáneos si Marción es el que creó a Pablo? es algo descabellado la verdad te soy sincero es un tipo de fe al que yo no puedo abrazar o sea requiere más fe de la que tengo pero en realidad mira con la lectura de este librito de Herman de la corrupción ortodoxa de las escrituras vamos asistiendo a un a lo que algunos ateos este ateo David Fitzgerald creo que ha escrito un libro clavado 10 mitos cristianos que refutan la existencia de Jesús es un poco así un poco sensacionalista pero una vez lo escuché hablar en un en un video y Fitzgerald decía una frase que para mí ha quedado que la manera como el cristianismo fue perfeccionando su discurso es un perfecto ejemplo de evolución darwiniana aplicada al mundo de las ideas como como fueron y es lo que decía Stephen Hawking hemos avanzado a hombros de gigantes nunca nos hemos negado a la larga el progreso humano las ideologías suman no restan puede que tú claro que estás con un enemigo ideológico y le sacas la mugre no eres un maldito por tal cosa bla 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 y después cuando la tendencia política te es favorable listo ven para acá lo que tú decías ahora yo lo digo y eso es típico de estructuras de poder de grupos que llegan al poder le quitan el argumento a los rivales eso sí se da políticamente yo diría que eso más bien es algo muy humano entiendo entiendo Iván ya se ha hecho muy tarde te agradezco mucho todo este tiempo que me me has dado para charlar estas cosas no me quiero ir sin antes la última la última pregunta y digo si los evangelios fueron escritos si yo no me equivoco hiciste mención a mediados del siglo II si los evangelios fueron escritos a mediados del siglo II cuando el judaísmo ya no estaba centralizado en Jerusalén ni el judaísmo estaba centralizado en el templo o sus actividades la pregunta es por qué los evangelios y particularmente Mateo trata tanto el tema del judaísmo cuando para ese tiempo los principales oponentes del cristianismo no eran los judíos sino eran los paganos ¿se entiende? o sea es como gastar pólvora en chimango diría gente de algún país ¿no? es más viable la idea de si los evangelios fueron escritos a mediados del siglo I que los principales argumentos de Jesús vayan y ataquen directamente a las costumbres judías ¿por qué? porque el judaísmo estaba centralizado para ese tiempo antes de la destrucción del templo en Jerusalén ahora si fue escrito a mediados del siglo II la pregunta es ¿por qué atacan tanto los planteos judíos cuando los principales oponentes del cristianismo de esa época eran los paganos? bueno por la sencilla razón de que el antijudaísmo era un una sensación que fue aumentando el pueblo romano le tenía tirria a los judíos les tenían pica como se dice acá porque se revelaban porque se revelaban pues ¿no? porque habían tenido la gran insurrección de los sicarios en el año 66 que termina con la destrucción del templo en el año 70 por Quito pero no dejaron de revelarse entonces en el año 132 cuando se levanta Barco Jová y casi casi gana ¿no? entonces eso ya los romanos ya dijeron ya carajo ya me harté de estos judíos y fueron y destruyeron toda la división tradicional geográfica de Judea la destruyeron y es más le cambiaron de nombre ya nos va a hacer Jerusalén maldita sea se va a llamar Aelia Capitolina ¿no? y a ver ¿quiénes eran los principales enemigos de estos malditos judíos? los filisteos perfecto esta región se va a llamar Palestina por filisteo para fregar a estos judíos porque ya estaban hartos o sea el sentimiento anti judío romano estaba definitivamente en alza entonces era mucho más conveniente que un texto escrito en el siglo II ¿no? demonizar a los judíos exculpar a los romanos al pintar a Poncio Pilato que era un maldito un malnacido brutal ¿no? que crucificaba gente como limpiándose con palito de dientes ¿no? y lo ponen como un tipo bueno que no ve culpable a Jesús es un texto inculpatorio de los judíos y exculpatorio de los romanos está diciéndole mira romanito hermano mayor ¿no? este sí otra compañía bueno pero Iván perdóname claro sí entiendo pero perdóname o sea el libro de Apocalipsis plantea lo presenta a Roma como la bestia o sea y no hay tanta referencia a los judíos ya los enemigos de los cristianos pasa a ser el gobierno romano entonces no es y esa es justamente la razón por la cual el Apocalipsis casi casi queda fuera del canon estuvo arañando estuvo pero esa no fue la razón bueno la razón política es esa porque obviamente estaba demonizando a Roma y ellos querían congraciarse con Roma pero el el canon al final ha sido un no fue algo establecido un año y dijo no 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 fue algo muy progresivo sí sí pero lo concreto es que la decisión de que un libro entrara o no 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 está bien yo lo que por cuán popular era el Apocalipsis que era un plagio casi una transposición de un Apocalipsis judío y era obvio que los judíos odiaban a los romanos pero ni siquiera estoy haciendo mención no estoy haciéndolo mención a su integración dentro del canon ese no era mi punto mi punto era la perspectiva de los cristianos hacia los judíos y hacia los romanos ubicándolo en determinadas fechas y te vuelvo a repetir porque capaz que me expliqué mal no 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 sé o quizás no 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 fui claro vuelvo vuelvo a mencionar no porque los evangelios tratan contra los argumentos judíos no no yo no estoy diciendo que los demonizan a los judíos no estoy haciendo referencia a eso estoy haciendo referencia no está bien está bien pero estoy haciendo referencia a como los evangelios en cierto sentido son una herramienta apologética en respuesta a los argumentos judíos cuando nosotros sabemos que para ese tiempo que vos datás a los evangelios el objetivo de los cristianos no estaba en refutar a los judíos sino estaba en refutar a los paganos en presentarles su fe a los paganos ¿se entiende? y es más a esto adhiere otra cosa y digo las discusiones que había en la iglesia primitiva en el siglo II discusiones ya sean teológicas discusiones doctrinales discusiones en cuanto a ciertas ciertas formas actividades y demás si Jesús nunca las toca si el evangelio si los evangelios hubieran sido formulados o redactados a mediados del siglo II probablemente probablemente la iglesia que los redacta hubiera utilizado la imagen de su mayor héroe en este caso a Jesús para bajar una línea con respecto a solucionar las discusiones teológicas o doctrinales que para mediados del siglo II se estaban tratando pero Jesús nunca responde a las discusiones teológicas de mediados del siglo II sino más bien Jesús parece enfocarse directamente en las discusiones que había entre la iglesia naciente y el judaísmo primitivo antes de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo entonces ¿por qué ocurre esto? te vuelvo a repetir parece ser la idea del segundo siglo que se hayan formado los evangelios a mediados del siglo del segundo siglo parece ser bastante verosímil con respecto a las evidencias que tenemos bueno el hecho de haber sido redactados en el siglo II no descalifica el hecho de que efectivamente podrían conocer realidades del siglo I para retratarlas el problema es que se equivocaban como por ejemplo cuando Marcos dice en el capítulo quinto me parece cuando habla de de darse la vuelta ¿no? por la región de la Decapolis e ir a a Tiro y Sidón hace referencia a un camino que no existía en esa época pero que existía en el siglo II entonces hay varios detalles que se les escapaban ¿no? a los que habían escrito o sea que es cierto si yo voy a escribir algo si voy a ambientarlo en una época antigua voy a tratar de decir o sea de de no hacer una digamos de que mi personaje no entre a polemizar ideológicamente aspectos muy puntuales porque nunca lo hace básicamente habla de las obras pero si vos si vos mencionas el tema de los detalles ya sea geográficos sociales culturales que nos ubiquen en un determinado contexto y en una y en una determinada en una determinada fecha o en una determinada era me llama mucho la atención algo que si yo no me equivoco quienes quienes detallan si yo no me equivoco puede ser que me equivoquen los autores quienes describen perdón que el evangelio de lucas recopila ochenta y cuatro ochenta y cuatro detalles históricos sociales y culturales referente a esa época para no caer en anacronismos estamos hablando ¿no? y el evangelio de Juan describe si yo no me equivoco son cincuenta y nueve detalles históricos sociales culturales procedentes de ese contexto del contexto del siglo primero en la región de Judea entonces si fueron escritos a mediados del siglo dos lo más probable es que hayan de que los evangelios estuvieran contaminados con anacronismos y no encontramos anacronismos en los evangelios sino que encontramos detalles tremendamente minuciosos con respecto a cómo es que se vivía en el siglo primero en Judea bueno pero es que si tú esperas encontrar todos esos anacronismos estás poniéndoles un estándar muy bajo a los autores de esos textos como escritores son tan torpes que no se iban a dar cuenta de que iban a filtrar la realidad de su época y estamos hablando de estamos hablando de 120 años de diferencia y estamos hablando de de un grupo de escritores que seguramente jamás hayan conocido Jerusalén porque si fue si fueron escritos los evangelios a mediados del siglo II y Jerusalén fue destruida en el año 70 estamos hablando de una diferencia casi de 80 años por ende y tu planteo es correcto los 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 que crearon los evangelios jamás pisaron Jerusalén ni conocieron Jerusalén ni el contexto social que que se vivía diario en Jerusalén por ende los anacronismos hubieran sido la lo que abundaran en ese tipo de escritos pero vemos de que no y de que encima los autores de los evangelios dan detalle de cómo se vivía en Jerusalén para ese tiempo por eso me resulta extraño yo yo no le veo el mayor problema porque en realidad las personas que escriben estos textos eran personas muy instruidas porque en esa época no cualquiera escribía para para escribir definitivamente estamos hablando de personas educadas entonces yo no yo digamos no los subestimaría tanto no digamos que eran eran personas instruidas el evangelio de Marcos en realidad es es un texto brillante y muy inteligente porque tiene un es un hipertexto de la Odisea pero tiene las bases ideológicas de la Septuaginta ¿no? de la Biblia de los 70 y tiene Targums en Arameo ¿no? y todo esto para plantear la necesidad de que haya una nueva religión ¿no? y que y nos dice simbólicamente en su personaje central Jesús que creer en Jesús equivalía a los principales ritos judíos ¿por qué razón? porque el que Jesús fuera crucificado en Pascua ya absorbía la Pascua ahora esa es una imposibilidad histórica los judíos jamás habrían crucificado a nadie en Pascua ¿no? eso es imposible pero ritualmente lo que nos quiere decir esto sí es que Jesús representa la Pascua o sea que como que el cristianismo era una etapa superior ya incluye al judaísmo ¿y cuál era el otro rito importante de la época? era una versión arcaica del Yom Tipur en el cual liberaban a dos cabras que eran igualitas una de ellas era liberada y la otra era sacrificada bueno en unos manuscritos antiguos de Marcos tenemos que el famoso Barrabas está con su nombre completo y su nombre completo es Jesús o sea es dos Jesúses los mismos iguales uno es liberado y el otro es sacrificado o sea Jesús es el Yom Tipur y es la Pascua judía es la representación de la nueva religión creer en Jesús representa digamos el nuevo judaísmo los judíos nunca compraron eso ¿no? así que tuvieron que predicarlo entre los gentiles pero el asunto es que sí tiene un valor simbólico muy fuerte y yo diría que es un texto muy inteligente desde ese punto de vista claro entiendo entiendo Iván acá ya son la una y treinta de la madrugada así que de verdad agradecido por todo este tiempo que me has dado espero que la hayas pasado bien y nada la verdad que yo disfruté mucho la conversación con vos gracias igualmente ha sido un gusto también te mando un abrazo enorme Iván un abrazo enorme